Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Críticos Opinan. Somos Edgardo Resendiz y Eduardo Molina. Y hoy vamos a platicar de The Bling Ring, Ladrones de la Faga. Cuidado con sus relojes. Girls, time for your Adderall. You know. My friend Mark. Bien, The Bling Ring es una película, la nueva película de Sofía Coppola. Muy interesante porque está basada en un artículo parecido en Vanity Fair, que se trata de un caso real de un grupo de adolescentes en Calabazas, California, que se dedicaron a asaltar, a robar las casas de muchas celebridades. Estas celebridades que son bastante cuestionables, muchas de ellas, principalmente Paris Hilton, y después fueron pescados por la policía. Entonces, eso lo toma Sofía Coppola para contar una historia que no deja de ser una aguda crítica social. ¿Qué te pareció? Me gustó muchísimo. Se me hace un trabajo muy sólido de Sofía Coppola. No podíamos esperar que tomara el tema de una manera ligera, considerando la filmografía que tiene. Es un análisis muy interesante de la obsesión que existe ahora por el mundo del espectáculo y la gente joven por quererse parecer a ellos. Y es una película que, para empezar, en muchos momentos estás al borde del asiento porque, quieras o no, hace que los personajes sean, con todo lo que son personas muy desagradables que no te gustaría tener ni como hijos, como hermanos, primos o amigos, sientes una empatía con ellos de repente, por la manera en que están contados. Me parece que tiene además muy buenas actuaciones, su elenco juvenil es maravilloso, sobre todo Emma Watson, que de veras que ha crecido de ser la niña Harry Potter. Fíjate que, abundando un poco en lo que dices, la película funciona muy bien, es una película tremendamente entretenida y creo que se puede leer a varios niveles. Si va el público buscando entretenimiento nada más, lo va a encontrar. La película es muy amena, está muy bien contada. Si va buscando, tiene muchísimo amor, si la gente va buscando un análisis social, lo va a encontrar, el análisis es detallado, de repente es un poco contundente, es así como medio sin piedad para criticar la era de las redes sociales y este afán de celebridad que tienen los jóvenes hoy en día. Y hay una tercera posibilidad de lectura que es a través de la metáfora, de esta necesidad de ser alguien más, de convertirse, de ser famosos y para eso utilizar las redes sociales o incluso transgredir las reglas morales de la sociedad. ¿Cuántas estrellas das? Yo le doy cuatro estrellas, me pareció extraordinario. Yo también le doy cuatro estrellas y creo que es la primera película que nos toca que tenemos doble cuatro estrellas. Pues muy bien, muchas gracias y los invitamos a que chequen también el video que tenemos de Wolverine Inmortal, la película de Hugh Jackman que está en cartelera actualmente. Y la próxima semana los esperamos con el estreno de Los Pitufos 2 y Los Ilusionistas. Y vamos a ponernos bien azules. ¡Gracias! 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 Gracias.